¿Pretende? ¿De qué forma el Dino Borreiro pretende jugar con usted? Lo que él también tiene es muy bueno. Entonces, él tiene mucha confianza, nosotros también confiamos en el jugador y tiene que seguir creciendo, trabajando y con humildad para seguir compitiendo por un puesto. ¿Prevendo qué? ¿Os titulares más aquí en Belo Horizonte, en la capital y rodar el elenco en el interior, es eso? No, eso puede ser de diferentes formas. Según la recuperación de los atletas, depende mucho de la recuperación. Queremos a los que no van a jugar en cuarta feira, esta semana, hacer un trabajo físico intenso de tres días. Tercera, terca, cuarta y quinta feira hacer un trabajo físico con los que van a estar aquí y con los otros jugadores ir a competir en cuarta feira el partido que nos toca jugar. No pienso en titulares y suplentes hoy, hoy solamente estamos en una parte de la pretemporada y utilizamos estos partidos que sabemos que tenemos que ganar, pero son una parte también de la preparación que tenemos para el largo año, para el lungo calendario que tenemos. Entonces, esto nos sirve a nosotros de preparación, no podemos descuidarnos en la preparación, porque sabemos que tenemos que tener una base física atlética para soportar todo el año que tenemos muchas competiciones. De diferente del equipo de hoy, para el equipo que vos herdó, del ex-técnico, ¿qué? No entendi mucho, no entendi mucho. No, muy pocas, muy pocos cambios, por ahora no hay muchos cambios, y tampoco es mi intención hacer muchos cambios. Sí agregar situaciones que yo creo que el equipo puede mejorar, pero tomar todo lo bueno que tiene. Soy gente de fútbol, entiendo que no es fácil llegar a un equipo campeón, entonces tenemos que trabajar con muchas situaciones y muchas... A ver la palabra exacta. Agarrar todo lo bueno que tiene el club, que tiene el equipo, y aportar las pequeñas cosas que nosotros podemos aportar al equipo. Sería muy necio de mi parte hacer muchos cambios de la forma de jugar, porque este equipo ha dominado el fútbol brasileño todo 2021. Entonces, tenemos que hacer mucho hincapié en la parte psicológica, en la parte anímica, para que el equipo siga teniendo esa hambre de triunfo, esa hambre de gloria. Creo que eso va a ser lo más importante de todo, y eso no tengo dudas, porque contamos con un plantel de jugadores muy inteligentes y que tienen la ambición de seguir ganando. Una gran esperanza técnica del club, gracias. La intención es que los jóvenes puedan jugar con un equipo consolidado, como hizo hoy Kalevi, y lo pueda aprovechar. Hoy hizo un gran partido, jugó muy bien. La intención es que los jóvenes vayan, los jugadores de la base, vayan entrando de a poco en el primer equipo.